Y hacemos el honor en entregarle este hermoso obsequio a usted, a Damián Bernal. Primera vez que voy a dar un trofeo, me siento ya bien. Y también ha sido con planta, vejo, 400 dólares. ¡Chambians! Buenos días, buenos días, buenos días. El día de hoy les saludamos desde Atlanta, Georgia, para las personas que han estado pendientes de mi Instagram, bueno, también para las personas que vieron el video anterior. Hoy, en especial, no es un día cualquiera. No es la independencia, no es mi cumpleaños, no. Hoy es el día donde una comunidad de muchísimos ecuatorianos se reúnen como para jugar ecuavole, para jugar fútbol, compartir comida ecuatoriana, en Estados Unidos, en el estado de Georgia. Y como ustedes ya saben que donde respira Ecuador, ahí estoy, hasta no hacer el encebollado international, hasta no demostrar que nosotros tenemos lo mejor, hasta que nuestras manos sangren del esfuerzo. Si así hicieran algo los políticos, uff, y ella estuviera, ve, hecho presidente, mi champi. ¡Viva la patria! Como esta clase de eventos tiene muy poco apoyo de las embajadas, tiene muy poco apoyo del gobierno, nosotros siempre aprovechamos, nos invitan, nosotros decimos Dios le pague y venga. Y este día en especial, aparte de que va a haber comida ecuatoriana a lo full, ecuatorianos a lo full, vamos a jugar ecuavole, deporte nacional de este país. Que por cierto, no he hecho un video específico de ecuavole, pero venga, ve. Ya estamos listos, camiseta de la selección, porque el día de hoy vamos a ver cómo juegan ecuavole, los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Y de paso yo también voy a jugar, a ver qué nivel está. Yo les doy la chuya, mi champi. Hágale. Ahí está toda la comunidad, ahí está todo mi pueblo. Y una bandera gigante de Ecuador. Porque él está encargada de demostrar la microcultura, nuestra gastronomía, nuestro turismo ecuatoriano a nivel mundial. Y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo tenerlo hoy en día acá. Muchas gracias por estar aquí. Qué bonita introducción. Qué chévere. Nosotros somos de la Organización Virgen de la Nube, y hacemos el honor en entregarle este hermoso obsequio a usted, a Damián Bernal. ¡Un aplauso! Damián Bernal, por su creatividad y predisposición en dar a conocer nuestra gastronomía y turismo al mundo, nos sentimos orgullosos de todo tu esfuerzo, trabajo y dedicación en cada uno de los blogs de YouTube. Y también le queremos dar un trofeo. Esto, ¿por qué? Porque realmente se lo merece. Felicidades, de verdad. Un embajador del turismo ecuatoriano. Es embajador, exactamente, del turismo ecuatoriano. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me imagino que muchos son hijos de personas que ya vinieron desde hace muchos años de acá, pero antes el Ecuador no era considerado como un país potencial, no era considerado como una fuerza. Hay muchas personas que tenían vergüenza de decir que somos ecuatorianos. Yo vine con el objetivo de seguir demostrando que este es un país hermoso. Para las personas que no han ido, para las personas que solamente saben en sus raíces, el Ecuador es lo más lindo que puede haber. Es un país de cuatro mundos. No tenemos que envidiar a nadie. Y la comida de nosotros, uff, sigan creciendo, sigan creyendo en este país. Así es como ustedes van a demostrar que nosotros somos una fuerza, que todo se demuestre. Al momento de que alguien siempre nos pregunte ¿de dónde eres? Nosotros orgullosamente decir que somos ecuatorianos. Qué lindo que nos vean a nosotros como ecuatorianos, como unidos, porque en esa variedad, en ese mestizaje que tenemos nosotros, pues que se demuestre con un ¡VIVO ECUADOR! ¡Vamos a dar el campeón a las ganadoras del equipo de mujeres! Primera vez que voy a dar un trofeo. Me siento ya a diez. Antes yo era el jugador. Y también ha sido con plan, también. ¡400 dólares! ¡Y cómo no participar! Hay un festival de comidas ecuatorianas, belleza. Entonces ustedes me van a acompañar para ver qué comidas hay desde el inicio hasta el final. Todo lo vamos a probar como para ver si hay alguna diferencia o no y si se hacen bien las cosas de aquí como ecuatorianos. Estoy seguro que se hace bien porque todo lo que es Ecuador significa calidad. Así como la cabeza de Ecuador para quedar campeones, mijo. Imagínate un Ecuador campeón. ¡Vamos! La comida está allá atrás y como ven hay una fila tremenda, 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 tremenda. No solamente de ecuatorianos, sino que también de ahí, por ahí unos gringuitos que quieren probar comida ecuatoriana. Eso es lo más lindo, la fila está larga. Vean esto, manguito con sal agringado. Se llama Mangomanía y es un emprendimiento de una empresaria 100% ecuatoriana. Como que dijo, a ver, a nosotros les gustan los mangos y vean esta calidad de mango. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¡Hágale! Manguito elevado al siguiente nivel. Lo que ustedes ven aquí es como que una combinación de sal, dulce, tajín. Creo que esta combinación tendría dulcitas en el Ecuador. 10 puntos. ¡Ve, qué bacán! Antes de comer, lo bueno es que ustedes pueden encontrar muchos productos ecuatorianos. Que lechita en polvo, que el cacao, que el chocolate ambateño, maní, chobalas. La tradicional mentita glacial. Hay cafecito del champ también porque ya es parte de la tradición. Hay hasta camisetas ecuatorianas. La que va a quedar campeón en Ecuador este año. No se burlen, tengo fe, tengo fe. Aquí tú hoy te vas a sentir en Ecuador. Ahora hay gente de Galápagos, de Riobamba, de Maca, de Cuenca, de la Suá. O sea, es como que todo el Ecuador aquí unido disfrutando para la comida ecuatoriana. Incluso están haciendo la fila con productos ecuatorianos. ¡Qué belleza! ¡Ve! Y esto sí a lo super gringo. El cooler con las bebidas. No hay algo ecuatoriano. ¡No sí hay! ¡Ve! Es la cerveza club. ¡Qué bacana! Y también hay la tropical. Tropical, puro sabor nacional. Estas cosas no hay en Ecuador. No hay en Latte. O sea, bueno, no he visto. Ve, la manzana. Esta cola con un arrocito marinero, belleza. La comida ecuatoriana aquí es un éxito. La gente haciendo fila por allá para comprar, fila para servirse. ¿Cuáles ves? ¿Qué nomás tienes? ¿Qué tenemos? Tenemos cebollado. Tenemos ceviche de camarón. Tenemos taba, pomote y papas. ¡Veme todo! No, pero ni siquiera sé por dónde empezar. ¡Qué interesante! Hay fritada, encebollado, ceviche, hasta colada morada. Yo voy a probar de todo un poco, por eso dije que me den poquito. Empezando con la fritadius. Obviamente este plato sería mucho más lleno. Pero me encanta que aquí el mote sea mucho más grande a comparación de lo que nosotros normalmente tenemos en Ecuador. Como las personas que hacen la fritada son de igual aseo, la fritadita no es como que se frita, es como que un poquito más sancochada. Esto en Ecuador le da un sabor a la carnecita de cerdo que... Pero ¿y ahorita para probar? ¡Uy! ¡Felicísimo! Y con el encurtidito de cebolla... ¡Mmm! Llegó la hora, mi chami. Llegó la hora. Pero me dijeron que incluso me voy a poner la camiseta amarilla porque el otro equipo está azul. ¡Mmm! Esto está intenso. ¡Ahora! ¡Esta! ¡Ahora! Vamos, 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 6-5. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, ya sabrán el resultado. Como buen ecuatoriano, se jugó como nunca, pero se perdió como siempre. Qué tristeza. Pero bueno, así son las cosas. Me alegra que haya un buen nivel. Aún así, con una cervecita chévere, bacán. Solamente faltó el heladito Bogatí con quesito, sabor a Raimi Café. Solamente eso faltó como para hacer este día lo máximo, lo máximo, lo máximo. Acuérdense que pueden encontrar Raimi Café en Bogatí a nivel nacional, próximamente en Estados Unidos, a través de Walmart.com. Y después de su espacio publicitario, ahora sí, salud, como me fui una... ¿Cómo vamos a perder ese partido? Pero me alegra haber jugado con ecuatorianos de acá, próximamente en Nueva York, así que asomará mi champ para jugar un ecuavoli. Yo, yo juego todo. Pongo, vuelo, sirvo, coloco, lo que quieras. Y ya. Con esto me despido diciendo, viva Ecuador, viva el ecuavoli. Ya vamos a hacer un video de ecuavoli. Y como siempre, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Salud por los que pedimos el ecuavoli.